El cielo adora y todos gritan que tú eres santo, la tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo, la tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. El cielo adora y todos gritan que tú eres santo.